El Parlamento de Taiwán aprobó una ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. En medio de un debate sobre la igualdad en el matrimonio que ha dividido a la isla, los parlamentos taiwaneses aprobaron por 66 votos contra 27 la propuesta del gobierno, que es respaldada por el Partido Demócrata Progresista. Esto convierte a Taiwán en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Parlamento de Taiwán tenía como plazo hasta el 24 de mayo para regularizar la situación, después de que en 2017, en una histórica sentencia, el tribunal considerara anticonstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este tipo de enlace ya es legal en 28 países alrededor del mundo. Notimex.